Hola gente, otro cap de este fic. Antes de empezar les recuerdo que este fic no me pertenece, si no a Eidorian que estaré dejándole su página de Wapad en la descripción. Y ahora si, sin más que decir, iniciemos. El héroe y la Argonauta Cap 4. Con Bella y Estia ambos se encontraban escapando por unos callejones del King, voy a llamarlo así porque, no tengo razón aparente solo porque quiero y puedo, para que el King aparezca enfrente de ella separándolos. En ese momento Bella al recomponerse del shock salió corriendo con sus dos cuchillos para crear una pequeña cortada en el monstruo en su mano y con el otro intentar clavársela pero se destruyó, era el antiguo, para que recibiera un golpe para chocar contra una pared, y luego agarrar un faro de iluminación y tirarla a sus ojos, aprovechando esto corto la parte de la pantorrilla de la pierna con su cuchillo y salir corriendo junto a Estia, para en ese momento Bella encerrar a Estia en un callejón, para que escapara y el vaya a conseguir tiempo contra King Bella, al encontrarse con King empezó a esquivando una cadena que se dirigía hacia ella y después agachándose para esquiva un puñetazo para después impulsarse hacia él clavando su cuchillo en el ojo, para después retroceder quitando su cuchillo del ojo de King evitando ser atrapada, pero no pudo esquivar al gran cabezazo para después correr intentar crear un plan, mientras esquivaba las cadenas que le lanzaba hasta que Bella llegó a un lugar rodeado de casas, donde empezó a dar vueltas alrededor y buscando una apertura o debilidad mientras esquivaba látigo, hasta que Estia aparece y Bella se usa de escudo humano para protegerla, por unas escaleras para después derribar una puerta de madera y seguir corriendo, para después encontrar y entrar por un callejón con una puerta secreta, mientras que King las buscaba, Estia le explicaba y le daba su nuevo cuchillo aumentando sus estadísticas en el proceso. Hasta que Bella agarraba sus dos cuchillos y se abalanzaba hacia King corriendo de frente para después dar un salto hacia arriba de él, acuchillándolo en la espalda para después hacer una X con sus cuchillos y destruir una de sus cadenas dejándolo impresionado, pero era tiempo de pelar, en ese instante King lanzó un puñetazo que Bella aprovechó para subir a su brazo para realizar una corta en la parte izquierda de la cara para después clavar su otro cuchillo en la espalda, jalando su pelaje para después con el impulso lo derribarlo al suelo, para que de un rápido movimiento King la lanzara al cielo para después pararse con dificultad, por parte de Bella el aprovechó el lanzamiento para agarra a un cuelgaropa, para impulsarse hacia el pecho de King con sus dos cuchillos colocándolos al frente para después destruir su armadura y crearle una larga cortadura un poco profunda, haciendo que King se arrodille para que Bella con todas sus fuerzas lo clavara en su cabeza así derrotándolo y que apareciera la gema del King. Todos estaban felicitándola y alabándola, hasta que un rayo verde cayó al suelo creando un creando un poco de polvo, allí se encontraba Izuku con mucho barro resbalando por su cuerpo. Izuku. Todos vuelvan a sus casas no es seguro, dijo en un grito para que todos se fueran excepto Bella y Estia que no pudieron decir nada por escuchar una explosión creando una gran cantidad de humo pero antes de que pase eso escucharon a una rubia con ropa de aldeana y a un hombre con traje de cuerpo completo de color negro y gris. Con Izuku momentos atrás después de que Estia le entregara sus guantes y subiera sus estadísticas, para después ir a buscar a Bella, después de que Izuku estuvo conversando y ayudando a Anya y a otra chica Elsa Izuku al estar saliendo del bar después de ayudar, fue mandado a volar por una explosión, hacia unos edificios, al dispersarse se pudo ver a un pelirrubio de ojos rojos y con cara de sádico, copia de Katsuki lo llamaré C4, que asustó a todos porque parecía maniático, pero algunos aventureros se abalanzaron contra él pero fueron mandados a volar con más explosiones que salían de sus manos, en eso C4 mira al bar, para después apuntar hacia las chicas, pero antes de eso recibe una patada de Izuku que usaba el OFA 7% sin que nadie lo vea por el humo, en donde se había estrellado C4 solo se encontraba un abarro para que de un techo salió otros dos C4 junto a ellos estaban Toga y Duice, los C4 intentaron abalanzarse pero fueron heridos por unos aventureros, de la nada los monstruos yo me encargo de ellos, grito con fuerza y seriedad para que sintieran un escalofrío y al final hicieron caso mientras que las personas se iban del lugar los aventureros fueron por el monstruo y dejando el C4 a Izuku, aprovechando Duice creo a otro C4 que saltó al suelo, Izuku se quitó los guantes y las botas para después, seguía con el OFA 7%, C4 fue corriendo hacia el para ser recibido por una patada haciéndolo retroceder un poco y mirarse ambos de nuevo, para que C4 se pulsara hacia arriba para arremeter una explosión hacia Izuku que dio un salto atrás esquivándolo pero C4 utilizó sus explosiones formando un anillo de fuego dirigiéndose hacia él, Izuku aún en el aire giro sobre su propio eje para después dar una patada para después ambos separarse por el impacto, dejándose llevar por la ira y adrenalina Izuku se abalanzó a lanzarle una patada de hacha mandándolo a volar, volviéndolo barro de nuevo para después aparecer a otro C4 con más ira, solo se pudo ver a un C4 impulsado dirigiéndose a chocar de frente expulsando fuego y rayos verdes, Izuku recibió una explosión en el pecho y C4 recibió una patada en el pecho convirtiéndolo en barro, luego del lugar del barro un nuevo C4 apareció otro con mucha más ira, pero antes de que pudiera hacer algo Izuku con mucha ira fue a una velocidad increíble para saltar y C4 impulsándose hacia él con una explosión pero fue recibido por un puñetazo en la cara haciendo que con el impulso de su cuerpo lo tirara al suelo, aún con su puño en su cara, después se pudo ver barro en el suelo con Izuku encima de él para después pararse y recoger sus guantes y botas, nadie pudo ver la pelea por grandes cantidades de humo, ceniza y ráfagas de viento pero en ese momento Izuku no toque Toga y Duice, lo miraban Toga con un sonrojo y sonrisa sádica y Duice con diferentes expresiones y movimientos ridículos, Izuku al darse cuenta de la presencia de los dos activo el OFA 5% para empezar a perseguirlos, Duice al darse cuenta que ese a 3 C4 que se impulsaron con una explosión hacia él, empujándolo hacia un lugar rodeado de casas, donde estaban Bella y Estia continuando en lo que dado Toga. Adiós Izuku espero que la próxima que nos veamos estés con más sangre en tu cuerpo, dijo para dar risitas cubriendo su boca con sus mano Duice. Los mataremos cuando nos volvamos a ver barra los esperamos para la fiesta del té, les daremos invitación, confundiendo a algunas personas que estaban alrededor antes de que alguien los persiga, apareció un C4 creando humo con sus explosiones, para después se lanzó para después dirigirse hacia los pocos civiles que quedarán, pero apareció Izuku dándole una patada en el estómago estrellándolo en una pared sin perder tiempo y Izuku se impulsó en una pared, para darle un golpe contra el suelo seguido con un grito que decía, que la guarde Detroit Smash. Para en ese momento ver a Izuku que encima de barro y notar que los otros dos sujetos escaparon. Nadie vio lo que Izuku hizo por el humo de las explosiones, pero de repente este aso desplomo por el cansancio y combinación de emociones, mientras eran observados por dos de la familia Loki llamada Saiz, Tiona y su diosa sorprendida de los dos integrantes de la Hasta aquí el cap de hoy gente, ya saben si les gusta dejen su like y suscribanse para que les notifique cuando subo un nuevo vídeo, además de dejar su comentario para que los salude, y sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!